Y así seguimos con más de combate. Y queridísima, decís, ángulo. Doménica, los chicos bailan, los chicos gozan, pero cacho, lunita, cámbiamela música, cámbiamela por completo. Al parecer, la señorita Jessy Bustamante, como que no le agradó mucho la llegada de Ámbar aquí a combate y dio duras declaraciones en el reality, Doménica. Apenas llegó a Ámbar las cosas como que para Jessy no le cuadraron del todo. Ella dice que no, dice que no pasó nada, pero si esa es su bienvenida de buenas, no me quiero imaginar cómo será la mala o en algún momento que comiencen los rosas de competencia o por cualquier otra cosita que nosotros de pronto no sabemos y aquí estamos como... Betabel, Betabel, desinformadas. Doménica, o puede ser que como recién llega Ámbar, es el primer día, hay que conocerla también, puede ser que con el pasar de los días las chicas lleguen a tener una linda amistad, pero bueno, tal vez están un poquito las chicas actuando a la defensiva porque ven que también es muy atractiva y ya, bueno, va a ser por ahí por eso. Habló de su relación con Careca, pero sabe que después conversamos. Vamos a ver el reality así nos enteramos más. ¡Aquí está, señoras y señores! ¡Con ustedes vuelve! ¡Él es Careca! Sinceramente, con la mano en el cerebro, todo en el corazón, porque no es más que, bueno, la mano en el cerebro. Yo tuve una relación súper fuerte con Careca, fue un amor súper real, entonces verlo de nuevamente acá y acá que empezó todo, sí te mueve un poco, sí me dio ganas de abrazarlo, de decirle, ¡Qué bien, Careca! Bienvenido a tu canal. Me daba ganas, pero como que sí me tenía que limitar, porque igual, por respeto, ¿no? Porque yo no conozco a Ámbar Montenegro. Yo mantuve una relación con él el año pasado y obviamente al principio va a ser incómodo, pero con el pasar de los días, todo, o sea, no tiene por qué afectarla ni a ella, ni a mi novia, ni a mí. Por supuesto que te va a sorprender ver a tu ex nuevamente en la competencia. Ya la he visto algunas veces y he estado con Careca. Además, nosotros ya tenemos bastante tiempo y ya sabemos a lo que vamos, así que no, es mi nueva compañera del equipo naranja, así que cuando tenga que apoyarle lo voy a hacer. Había corrido el rumor de que Careca y Ámbar iban a venir a combate y nosotros éramos, oye, Laila, ¿y qué pasó? Va a venir Careca, uy, no, no quiero que venga, decía. Y cuando Paz la vimos acá a Laila, la vimos cambiadita, el corte de pelo bonito, maquillada. Y yo le digo, oye, ¿y? Me molestan los chicos que sí, que me corté el pelo porque venía él. Pero yo creo que esos son bromitas, son como de escuela, de colegio, por eso como que me resbalan, la verdad. Y ella decía, no, que sí, que fue justo ahora que me quise cambiar de look. Ah, pero justo ahora que me quise cambiar de look. Es que Laila no lo olvida, Careca. Laila todavía no lo olvida. Laila todavía se le viene a la mente todos los días de madrugada que pasaban vagando aquí en la noche. Yo te digo porque yo compartía con ellos, yo fui el que, yo fui el que lo aconsejaba a Careca porque recordemos que Careca era un poco insípido. Laila todavía no se olvida de quién le decía mi muchín, mi muchín te amo, quién le hacía cosquillita con la barbita en el cuello. Yo vi, yo vi cuando ella estaba caminando y Careca era como que... miraba y quitaba la mirada. Estaba por acá, sí, Careca era como que miraba y después quitaba la mirada. Yo pude ver eso, no sé, y sí, mira, yo creo que con el pasar de estos días puede, puede ir la radiación de Careca y Ámbar no dure tanta, como todos están pensando. Y la radiación de Careca y Ámbar no dure tanta, como todos están pensando. ¿Quién sabe? Y aún hay sentimientos. O sea, sí que necesitan, yo creo que eso de la pareja que nos vinieron a decir que la pareja de momento, quién sabe, de que mañana se destruye. ¿Quién sabe de que mañana se destruye? Donde hubo fuegos, cenizas quedan, señores. Y aquí todo el tiempo uno pasa conviviendo con los compañeros, con los competidores y tenerse que ver la cara todos los días cuando duraste tanto tiempo, cuando hubo tanto amor, cuando hubo tantos problemas que te engancharon más en esa relación. La verdad es que yo sí creo que disfruten mientras uno dure, que disfruten mientras uno dure. Jessly, realmente lo dijiste, cosas muy fuertes y la cara de Ámbar, mientras estaba viendo tus declaraciones, obviamente no era de la mejor ni de la más agradable porque se trata de su relación, donde hubo fuegos, cenizas quedan. Y a lo mejor no dure tanto, dice Jessly Bustamante. J. Conn, quiero hablar aquí J. Conn. Claro, estaba viendo las imágenes también, la cara de Ámbar y no era de las más sonrientes que suele tener. Pero claro, al ver ese video, ¿cómo se sentirá? Al ver que se besan entre su novio y su ex. ¿Y usted por qué habla? ¿Por Laila? ¿Se está solidarizando con Ámbar, acaso? No, quería preguntarle, el público quiere saber cuál es su situación, qué siente, qué siente. Mira tú. ¿Qué siente? No, sí, a ver, a ver. Tierra, Rocío. Ámbar. ¿Qué siente al ver esas imágenes? Quiero ser rinchada a Matamoros. Carlos José ya viene, ¿ah? Por si acaso. Bátate, cubre el mar. Matamoros llega el lunes. Unos días más, unos días más, ¿y a qué? ¿Y a qué? Nos quedamos los tres aquí del árbol. No, pero me llama la atención el interés que tiene Jonathan por saber cómo estás tú luego de ver el video. ¿Está bien? No, me pongo en la piel del público también, por eso quiero saber eso. Del público, no de ella. No de ella. Buena vieja, otro sapo, ¿ah? De combate. Está bien, está bien. Ámbar, cuénteme, ¿cómo se siente después de escuchar todo lo que dijeron los chicos, lo que dijo Jessly? Buenas noches, Ecuador. En realidad, lo que dicen los chicos es la verdad. Él estuvo aquí, fue novio de Laila, pero ya es pasado. Terminaron el año pasado, como por noviembre, fue lo que me contó, porque siempre hablamos del tema. O sea, nada es oculto. Y lo que dice Jessly está fuera de lugar, porque donde hubo fuego, cenizas quedan, depende de dónde vengan las cenizas. Y para tu información... A ver, ¿qué más dijiste? Déjame acordar. Que se puede destruir la relación. Yo no vengo a pelear con nadie, no me interesa pelearme con nadie, ¿verdad? Amor y paz. Yo sé que se sienten un poco aludidas por mi presencia, porque vine pisando firme. No, 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 lo estoy diciendo en buen plan, en buen plan. No quiero pelearme con nadie, quiero ser amigos, compañeros, como quieran tomarme. Vine a reforzar al equipo naranja, no vine a reemplazar a nadie, no vine a sacarle celos a nadie, no vine a quitarle el puesto de diva a nadie. Porque yo no vine a concursar ni por diva ni por bonita. Yo vine a competir, que es lo que me gusta. Y el tema de Careca y yo, pues nos va muy bien y creo que nos va a ir mucho mejor. Te amo mucho. Eso es todo lo que tengo que decir. Vaya beso al hombre. Eso lo es el hombre. Muy bien. Eso se siente con un besito. Ahora, Jessy también quiere... Jessy Dalton. Jessy. A ver, no, yo también sí quiero aclarar, porque la verdad es que no es que me siento como que lo estaban diciendo, aludida, o que tengo un poquito de envidia porque ya llegó a ocupar. O sea, no, la verdad es que sí descartar eso completamente. Yo no me estoy metiendo en su relación, no me interesa meterme en la relación de nadie, no acostumbro a meterme en la relación de nadie, mucho menos de personas que no conozco. Simplemente yo estoy aquí en combate y me están preguntando que qué opinaba y ese es mi punto de vista. Eso es lo que yo pienso como Jessy, como Jessy Bustamante, como competidora, como lo que estoy aquí parada. Ese es mi punto de vista. Si no es así, está bien, o sea, y espero que de verdad que el equipo se encargue de demostrar lo contrario. Y si te va súper bien, con carecas felicidades, mi intención no es meterme ni dañar tu relación. Se me están preguntando que qué opinaba acerca de la ex y ese es mi punto de vista, que compartir, estar con tu ex quizá puede incomodar. A mí me incomodaría, por eso opino yo eso. Si a ti no te incomoda, súper bien, chévere. Es depende de quién seas, depende de qué autoestimas tengas. Pero por eso te digo, a mí como persona, o yo como Jessy, o sea, sí me incomodaría muy aparte de autoestima baja, alta, medio que pueda tener. Es porque eres Jessy Bustamante, yo soy Ámbar Montenegro. Pero por eso te digo. No, 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 a ver, a ver. A ver. Tranquilo. Por eso te digo, ese es mi punto de vista. A ver, a mí me están preguntando de tu relación y yo estoy comentando. Está bien, pero también hubieron otros comentarios de que te quieren quitar el puesto. En realidad no quieren quitar el puesto. Yo tampoco no estoy peleando ningún puesto. Eres guapísima, pero cada quien tiene lo suyo. Yo tengo lo mío y tú tienes lo tuyo. Yo no estoy haciendo nada de eso. De verdad no debo quitar el puesto a nadie. A mí no me interesa. Si eres buena competidora, demuéstralo. Si eres la más bonita, demuéstralo. Y gándate con el propio cariño. A mí de verdad, a mí está cuando me topan el tema de lo físico. A mí no me gusta. Por eso te lo digo. Te lo digo en buen plan. De verdad, no quiero pelearme contigo porque ni siquiera te conozco. A mí tampoco me interesa pelearme contigo. Pero gándate el cariño de la gente de una forma diferente. Compite para tu equipo y puedas llegar a la final. Te soy lo mejor del mundo. Yo estoy aquí y me están preguntando de ti y yo estoy comentando. Y a mí tampoco me interesa pelear contigo, en serio, te lo juro. Y no tengo nada que envidiera a nadie, ni a ninguna mujer. Ni a la más guapa, ni a la más chiquita, ni a la más grande. Yo soy lo que soy y me siento contenta. Ella te bombita. Perfecto. Ella tiene oro. Era todo, Doménica. Cada cual, cada una de las chicas se para firme, ¿no? En lo que piensas. ¿Y sabes qué, Doménica? Me llamó mucho la atención este choque entre Jessly, que ha sido una chica muy firme. Jonathan, por favor, ¿quiere hacer alguna pregunta del público? A ver, venga, venga. Piensa en el público. La voz del público, el comparte. Claro, porque escuchamos la voz de ambas, la voz de Jessly, pero no escuchamos la voz de... ¿El público? No, de careca. Ah, ya, a ver, perdón, porque el público, careca. El público quiere saber careca, cuéntenos. Jonathan nos informa que el público quiere saber qué piensa careca, aparte que ha estado sudando de nervioso. Por las redes sociales. Bueno, careca. A ver, yo creo que la pelea fue muy puntual, Jessly, Ámbar. Yo no tengo por qué meterme en cuchara aquí, yo tengo que dejar claro que mi relación con Ámbar es súper seria, súper real, está súper sólida. Y yo con Laila, es mi exnovia, ahora es mi compañera de trabajo, no tengo absolutamente nada. Y nada, solamente eso. Careca, la pregunta del millón. A ver. Mis reporteros, vamos con todo, me contaron que por ahí tienen planes de matrimonio. ¿Qué es cierto hoy en eso? ¿Qué es cierto hoy en eso, que se sea para todo, pareja? ¿Tú lo has dicho, que se sepa todo? A ver. A ver, lo que pasó fue que ayer... ¿Le propusiste matrimonio? No, no, no. ¿No todavía? Lo que pasa es que obviamente cuando tú te sientes bien, haces planes a futuro, pero es súper a futuro. O sea, son planes que... O sea, no planes, lo hemos conversado. Se ven juntos, tú te ves casado con Ámbar. Sí, porque no, yo sí. Qué regio, lindy, me encanta. ¿Yonatan alguna otra cosita que el televidente? A Laila, ¿quiere escuchar a Laila? Ya escuchamos a Careca, ya escuchamos a Jenny, ya escuchamos a Ámbar. Ahora falta Laila. ¡Laila! Venga para acá, Lailazo. El público quiere saber, pues cuéntale. Laila, los chicos... Ustedes quieren saber su opinión de todo esto. Laila, que llegó Careca, usted dijo que le dieron ganas de abrazarlo cuando lo vio. Por ahí, ¿qué tiene que decir Lailita, bella? Sinceramente no tengo nada que ver, eso es una cosa que no es de mi incumbencia. Como dijo Careca, yo soy una compañera de trabajo. Para mí él no es un compañero de trabajo, para mí él sí fue una persona súper especial en mi vida. Eso, solo eso te puedo decir, pero para el resto está todo bien. Ámbar, Careca, es la actualidad. Yo no tengo nada que ver, no te puedo decir nada más, todo bien. Amor y paz. ¡Ay! Amor y paz también. ¿Algo más que quiere saber el público? Yo sé, yo sentí algo en esas palabras. Acción social. ¡Informe! Si el público quiere saber algo, ya saben, me pueden escribir en las redes sociales ahí. Y ahí estamos en contacto. Bueno, ¿es de quién? ¡Cierto! ¿Cuál es su red social? Arroba Jonathan Seguide González, ahí me pueden escribir. ¡Eja! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué va a pasar con esta pareja aquí en combate? Lo vamos a ir descubriendo poco a poco. Las reacciones de los chicos, por ahí sentí a Laila Torres un poquito nerviosa, pero bueno. Domérica, cuéntame, ¿qué tienes por allá? ¿Sabes qué? Me encanta hablar contigo porque hablas de frente y lo haces con toda la frescura de tu aliento a Full Menta. Sin duda, tú también usas pasta dental Blendax Full Menta. Es tan refrescante y además tiene una efectiva protección anti-caries. Pasta dental Blendax Full Menta previene las caries, fortalece los dientes y también restaura el esmalte dental. Y como si fuera poco, te proporciona un aliento fresco para darte total seguridad para hablar de frente. Blendax es frescura y protección para tus dientes con tecnología alemana hecha en Ecuador. Aquí está mi Blendax Full Menta. Y ahora sí, ¿qué vamos a jugar en su llorón? Se viene a continuación Chusa Extrema de Claro. ¡Vamos!